Muchísimas gracias, Janet, por el reporte. Les contamos ahora que familiares de un joven asesinado en medio de un confuso incidente en el barrio Aguas Loca de Santo Domingo Este, exigen que se ha esclarecido el suceso ocurrido la noche del miércoles. Anovi Delgado en directo desde la funeraria Grecefú en la Avenida Las Américas con los detalles. Adelante, buenas noches. Te escuchamos, Anovi. Gracias, buenas noches. Muestras de dolor se hicieron presentes en esta funeraria de la Avenida Las Américas en Santo Domingo Este, municipio donde se encuentra el sector Aguas Locas, lugar donde alegadamente un adolescente le quitó la vida a Daviel Polanco Saturria de una estocada en el pecho. Hijo del señor de Trata de Haitiano, vio que su papá estaba discutiendo con el amigo de mi hijo. Venía con un cuchillo, un alma blanca y en la discusión, en el pleito, a quien agredió fue a mi hijo. Él fue el que salió afectado y me mató a mi hijo, a quien el corazón le dio una sola apuñalada. Los parientes del joven de 25 años de edad aseguran que el confuso incidente se produjo luego de que supuestamente el obsiso se resistiera a pagar 15 mil pesos a un individuo que liberaría a un amigo haitiano con su motocicleta retenida, por quienes habrían acordado el pago de 7 mil pesos para la liberación. Supuestamente migración tomó el haitiano y tomó también el motor. Unas personas que se encargan en Trata de Blancas, Trata de Haitianos, compra y venta, es lo que se presume, le ocitaron primeramente, supuestamente en el OLE y después cambiaron el sitio de encuentro hasta Aguas Locas. Ante esto, llaman a que se investigue lo sucedido en el que el menor agresor está en manos de las autoridades. Yo necesito que por favor se haga justicia, lo único que yo pido es justicia con mi bebé. Mi hijo tenía 25 años. Los familiares del obsiso apoderaron un abogado para darle seguimiento al caso y así no pasar otra mala experiencia. Hace 18 años a mí me mataron a mi hermano también. Mi hermano no era de nada, mi hermano no tenía tigeraje, mi hermano no sabía nada. Quien se dedicaba a las labores administrativas en una entidad del estado, fue sepultado este viernes en el cementerio Cristo Salvador en este municipio. Retorno al set de noticias.